¿Qué tal lo estáis pasando? Demasiado bien ¿Qué habéis estado bebiendo? Contadme Ginebra rosa con Sprite Muy rico, ¿no? Ron Barcelo de toda la vida Bueno, pues a mí es muy rico, hombre ¿Qué planos tenéis para las Navidades? Pues salir mucho de fiesta Salir ¿Qué os voy a poner para Nochevieja? Un vestido y unos taconazos Un taconazo para estar súper alta, ¿verdad? Y elegante ¡Hombre! ¿Tenéis alguna idea? ¿Tenéis que llevar algo rojo? ¿Sabéis que es tradición en Nochevieja? ¡Tengo! 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 Chicas, ¿qué tal lo estáis pasando este sábado? Buenas noches Bien, mira De momento un poco tranquilo, pero esperemos que la noche vaya mejor ¿Cómo os llamáis? ¿Lara? Arantxa Tú eres palentina, me han dicho para aquí, ¿no? Sí, soy palentina ¿Qué te parece Valladolid? Bien, oye, hay bastante gente, la verdad Para ser Nochevieja yo saliré por Palencia, claro ¿Y tú, por ejemplo? Yo de momento, no sé, seguramente que venga por aquí, por Valladolid o en Tudela O un poco repartido entre los dos sitios, entre Nochebuena, Nochevieja, pues eso Claro, hay muchos bares con ofertas de bonocopas Hay para elegir, hay para elegir, la verdad que sí Así que al mejor postor Lo que mejor, lo más económico, ¿verdad? Eso es, que al final es lo que imposta En estos tiempos es lo que... Hace falta un poco, ¿eh? Pero oye, aquí en este bar se está de lujo Bueno Podemos comprobar que está a reventar hoy sábado, ¿verdad? Sí, no sé Yo es la primera vez que vengo, pero la verdad es que está muy bien Pero la verdad es que volveré, ¿eh? ¿Qué planes tienes para Nochevieja? Salir de Cotillo Sí ¿Qué te vas a poner? ¿Sabes qué te vas a poner? La verdad es que no No Pero ojalá un vestido de lentejuelas, ¿sabes? Estos que están a la hora de moda y ya está Eso es muy sexy, queda muy bien a todas, ¿verdad? Sí ¿Qué propósitos tienes para este nuevo año? Aprobar y acabar la carrera, ¿eh? ¿Qué estás estudiando? Derecho ¿Qué suelís tomar en este bar? Pues las garras estas que son grandes, con el alcohol ¿Esta, por ejemplo, qué lleva? ¿Roncola? Roncola Y si no, pues las cachimbas cuando somos bastantes, pues para cogerlas todos juntos Claro, las cogéis entre todos, ¿no? ¿De qué sabor te gusta la cachimba? De fresa Muy rico, ¿no? Sí Muchas gracias, Ana, pasadlo muy bien, ¿vale? De nada, igualmente Nota que estamos a principio de mes, la gente viene cargadita de fiesta, con estas navidades, ya están a tope desde hoy Sí ¿Qué planes tenéis para las navidades? Pues bueno, lo primero quiero comentar, tenemos una fecha muy especial, este sábado 16 de diciembre Tenemos nuestro primer aniversario, hacemos un año en el XOXO Y vamos a preparar aquí una fiesta por todo lo alto, porque estamos muy contentos de cumplir aquí un año con toda nuestra gente Claro, ¿qué tenéis previsto para ese día tan especial? Pues ese día va a haber DJs, va a haber gogos, va a haber boys, vamos a tener sorteos, vamos a regalar botellas Va a ser esto un show, pero una locura seguro Sí, por supuesto Invitas a toda la gente sin complejos, ¿no? Invito a toda la gente, que este sábado va a ser espectacular, nadie puede faltar, toda la gente tiene que venir a vernos Porque va a ser bestial, ya lo estamos anunciando por las redes sociales Y va a haber muchas, muchas, muchas sorpresas Y sobre todo, que cumplamos aquí un año ya con otra gente Es importante Que siga viniendo y sobre todo, que les guste y que disfruten aquí Bueno, pues espero Lorena que te siga yendo igual de hoy